Percusión Cuerdas Vientos Letra Ella está Ahí sentada frente a ti No te ha dicho nada aún Pero algo te atrae Sin saber por qué te mueres Por tratarte de darle un beso ya Si la quieres Si la quieres Mírala Mírala y ya verás Solo hay que preguntar ¿Quieres intentarlo? No hay mejor lugar Y es la noche Y de a la hora Bésala ¿Qué pasó? Él no se atrevió Y no la besará ¿Qué horror? Qué lástima me da Ya que la perderá No tan fuerte ¡No tan fuerte, Karol! No tan fuerte ¿Qué noche tan clara? Ahí se ve Orión Ah, los marinos Usan las constelaciones Para navegar Esa de ahí es Orión El cazador Ari es el carnero Así la llaman Esa es Casiopea Es curioso Aún no conozco tu nombre No lo sé ¿Será... Diana? No ¿Catherine? No, obviamente no es Catherine ¿Y cómo? El cielo ¿Aries? ¿Aries? Ariel 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 Es un nombre muy hermoso Escrito en las estrellas El momento es En esta laguna azul Pero no esperes más Mañana no puede No has dicho nada Y no lo harás Y no la besas ya Besas ya ¡Besas ya! Ya la 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 No hay por qué temer No te bajas Como el ahora Besas ya ¡Besas ya! ¡Ya la 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 la! Sin duda No lo evites más Ahora Bésala ¡Ya la 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 la! Por favor Escucha la canción Ahora Bésala ¡Ya la 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 la! ¡Es verdad! Que te decidas ya Ahora bésala Ahora bésala Mejor ya Bésala No esperes Bésala Tú vuelves Bésala